Radio TV punto MX transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes ciento noventa Deja tu imagen al canse de tus oídos Radio TV punto MX Radio TV punto MX presenta Hola que tal bienvenidos a la vida México TV Yo soy Patricia Cruz y el día de hoy va a estar con nosotros El coordinador de modas Leonardo Franco que nos va a acompañar Bueno que trae unas ahora sí que unos temas que la verdad es que están muy padres y excelentes Porque va a hablar sobre ciertos colores de moda Y también va a estar con nosotros el diseñador de imagen Salvador Maldonado Que nos va a hablar sobre los colores que más nos quedan ahora sí que hay El maquillaje según el color que tengamos de piel Pero bueno eso más adelante Por el momento nos vamos a un pequeño corte Y regresamos Radio TV punto MX transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes ciento noventa Radio TV punto MX Deja que tus ojos nos escuchen Y regresamos Y regresamos Música Radiotv.mx La Radio TV Música Deja que la imagen alcance tus oídos Radiotv.mx Hola, ¿qué tal? Pues ya estamos aquí de regreso Y está con nosotros Leonardo Franco Leonardo, ¿qué tal? ¿cómo estás? Aquí, pues una vez más aquí contigo Y pues gracias por este espacio En el cual, pues personas, la gente de moda Que nos gusta hablar de moda Y que ya tenemos tiempo en este medio Pues es una plataforma increíble, amigos Donde, pues gracias Porque aquí les damos unos tips Muy interesantes De temas en moda No, gracias a ti Leonardo Y pues hoy nos vamos a... Hoy nos vas a tocar el tema monocromático ¿Cómo ves? A ver, platicamos Mira, pues te cuento Es el desafío De combinar el mismo color Esto es muy interesante Porque muchas veces Tenemos en nuestro guardarropa La misma tendencia La misma textura El mismo colorido Y lo monocromático Te ayuda muchísimo Para verte siempre muy elegante Y no pensar ¿Qué son colores liso? Sí, son colores sólidos Esos colores sólidos Este... Si tú pones un estampado De repente Resta un poco más elegancia Pero vestirte en diferentes alturas En diferentes tipos de cuerpo Si te crea Y te da una silueta alargada ¿Quién no se quiere ver alta? Es que... Es divino, ¿no? Para eso nos ponemos tacones Claro, pero sabes que También salir a la calle Y verte originalmente vestida de un color O vestido de un color Cuando eres hombre Con estos colores que son ¿Sabes qué son atemporales? Porque podemos estar en invierno Y también ponernos colores florescentes Colores neones Y vernos increíble En una mañana de invierno Que a veces llueve muchísimo Y ver, por ejemplo Con un jeans También una falda corta Unos leggings Blusas holgadas Y yo creo que es un estallido de color Muy interesante Pero algo que te quería preguntar es ¿Según el tono de piel Nos quedan los colores? ¿O nos podemos poner cualquier color? Fíjate que... Bueno Eso es un tema Para especialistas Que hacen asesoría De más de imagen, ¿no? Pero yo, por ejemplo Que trabajo en mis desfiles de modas Obviamente tienes que tener una percepción De buscar un color que sea muy interesante Que sea interesante, ¿no? Ah, ok Y sobre todo que te dé luz Que te dé brillo a tu imagen Y toda esa personalidad Ah, muy bien Te pregunto porque a veces Yo siento así como que hay colores Que no, o sea No me gustan Como se me ven Y hay colores que sí Como que te ayudan más ¿No? Sabes que tienes que optar por colores básicos Y dependiendo tu estado de ánimo Es increíble que te vistas ese día Fíjate, si ese día A lo mejor estás un poco triste ¿Por qué no vestirte con algo diferente? Y crear una polémica en las calles Sí, claro Por ejemplo, a mí Cuando, como dices tú Cuando me siento así como que digo Ay, necesito como que de avivar mi ánimo Sí Me pongo un rosa fuerte Fíjate, mira Aquí las formas de una silueta ancha Que estamos viendo Cómo se usa la tonalidad negra Para que esta mujer que tiene proporciones anchas Quiere decir una mujer de talla 9, 10, ¿no? Y el color te hace Te visualiza muy delgada Y te crea Ah, ok Los colores oscuros a los lados Sí, sí, sí ¿Y qué pasa si sería lo contrario? Si sería lo contrario Pues nada más es un toque como de De lineal De lineal Aquí, por ejemplo, estamos viendo este traje Que está muy de moda Y mira el detalle de los calcetines Y la flor Está increíble Claro, mira Yo sabes que uso mucho flores en mis sacos, ¿no? Todavía no No, este No he traído una flor por aquí ¿Y el zapato también tiene que ser azul? Ahorita ese moccasín Bueno, está muy de moda El zapato estilo moccasín Y mira, aquí estamos viendo Todo lo monocromático Para la calle Este pantalón con Ligeras Arrugas ¿Te imaginas de los colores? Sí, arrugas en el cinto Vemos un blazer Vemos un vestido totalmente largo Con un saco de tres cuartos Y la silueta en verde Que es un traje sastre Lo único que yo criticaría en esta foto Es el parado de las chicas, ¿no? Ok, eso es lo que no te parece Sabes que el estilo es bien importante Tener una muy buena postura Claro Y creo que son, bueno, son fotos Ya sabes, de paparabs Claro, aparte no creo que todas sean modelos, ¿no? No, no Sabes que estas son algunas actrices Pero mira el detalle Cuando te tomen una foto Claro Tienes que tener Tienes que tener mucho cuidado No empararte algo Sabes que hay que siempre juntar las piernas En mis clases de modelaje Siempre doy tips para que te veas Pues un poquito más femenina Y con buena postura Estilizada, ¿no? Mira estos básicos Que son ideales para un cóctel de boda Ok Mira las líneas Y sabes, observas el detalle de las medias Negras y de colores Sí, sabes que el detalle de las medias Hubo una época En los que en los esfiles Yo usaba medias de colores Y se veían increíbles Y las medias tienen su chiste también Y ahorita se está usando, ¿no, Leonardo? Sabes que cuando viene invierno Siempre usamos medias Pero si por ejemplo Ese día Tú optas por tener una media natural Sin costura Ah, sin costura Sin costura Porque eso se nota Hay negras que son muy brillantes Y se ven feas, ¿eh? La verdad Sí, claro Mira, aquí el mocasín En este estilo desenfadado Que es muy casual Para la... Toda la... Lo que es la metrópoli Y vestirte de un solo color Este azul Que está padrísimo Y que está súper de moda Siempre sabes Que nos vestimos De negro De blanco De colores neutros Casi nunca metemos En nuestro guardarropa Colores brillantes Y colores fuertes Ok Pero yo creo que también Dependiendo del cuerpo, ¿no? Porque hay gente como que más llenita Y no se atreve como a vestirse más De un solo tono Y colores muy fuertes, ¿no? Pues yo creo O yo nada más No, es que tienes que... Mira, el espejo Es la mejor crítica Para decir Me veo bien Ahorita Podemos hacernos un selfie Y ya dices Guau, me veo espectacular Claro ¿Me salgo a la calle o no? Sí El detalle de la actitud Cuando vas con este traje Muy coordinado En un solo color Definitivamente Sabes que salir a la calle Vestido de un solo color Pero con una actitud Te va a dar un estilo increíble Sí, ahí hasta las botas, ¿no? Del mismo color Sí, claro Mira Increíble Imagínate vestirte toda así En verde Toda Muchas veces, no sé A lo mejor hay ciertas personitas Que están en casa Que pueden decir Es que voy a llamar mucho la atención Pero se ve increíble No es nada común Sí, se ve Y recuerden que Que lo más sexy Que puede uno tener Es mucho estilo Y personalidad ¿No? Al proyectar todas Toda este Pues es todo este fashion Que tienes en tu guardarropa Claro Ahorita por Ahora sí que por la temporada También vienen las botas, ¿no? Y ya escudo Muchísimo Pero no En México no es muy común Que encontremos botas verdes Que tienes que meter En el underground De la Ciudad de México Para conseguir cosas diferentes Yo siempre voy, ¿eh? Siempre me Siempre me Siempre me Siempre me Siempre me Sabes que Siempre me encanta Ir a A Como le llamamos A estos Que son A ropa vintage Donde encuentras Incluso ropa De hace De temporadas Y de años pasados Ah, muy bien Y ahí, mira Ya es con zapatillas, ¿no? Sí, mira Esto es muy urbano Una mujer Imagínate una mujer De oficina, ¿no? Que se dedique a Pues a Que es comunicóloga O también está en prensa En radio Pues yo creo que Yo sí sugiero Que tengamos En nuestro guardarropa Vestirnos Algún día De un color Totalmente monocromático O un solo color Hagan la prueba Hagan la prueba Vamos a hacerla A ver que ¿No? Sí Bien, Leonardo Pues bueno Este Ahorita nos vamos A un pequeño corte Pero regresamos Padrísimo Gracias Gracias Radiotv.mx Transmitiendo en vivo Desde el corazón De la condesa Alfonso Reyes Ciento noventa Radiotv.mx Deja que tus ojos Nos escuchen ¡Gracias! Radiotv.mx La Radio TV La Radio TV La Radio TV Deja que la imagen Alcance tus oídos Radiotv.mx ¡Gracias! 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 The Bueno pues ya estamos aquí De regreso Y seguimos con Leonardo Franco Leonardo Platícanos ahora Bueno, sobre el tema que estábamos hablando, ¿qué es un total look? ¿Sabes qué? En lo del tema de monocromático, el total look es buscar todo lo que viene en coordinación de los pies a la cabeza, ¿no? Es, por ejemplo, si en ese día, como yo te hago un sombrero, lo coordinas con el cinto, con tus botas, y ¿por qué no un detalle fashion que está ahorita muy de moda? Y le llamamos también a veces, ¿qué outfit traes? Nunca te han dicho ahorita, todo el mundo dice, mi outfit que me voy a poner mañana, sí, es parecido al total look, pero ya es como pensando lo mejor, planeado de una forma, y que esto está como muy de moda. Ok, planear, ¿qué te vas a poner de un día para otro? Sí, coordinarlo, coordinarlo. Se llama coordinación de moda, pero también el total look es el complemento de los pies a la cabeza. ¿Sabes qué? El truco, es el truco de combinar todo este efecto monocromático con un efecto. Y, bueno, y ahí, por ejemplo, estamos sabiendo qué es un textil y textura. Mira, escogí todas estas imágenes porque también muchas veces tenemos que tener en cuenta, el otro día alguien me preguntó que si son los textiles y las texturas, que si se pueden combinar, ¿no? Por ejemplo, aquí vimos en la primera imagen rojo, que es piel y se puede combinar con seda, y se ve súper elegante. Ahorita, en la otra imagen, vimos totalmente que es temporada ahorita de toño-invierno, sí, las chamarras, que es piel, que lo puedes llevar de inmediato, y protegerte con las lluvias. También está el vinil, que usan muchos diseñadores en fashion, el plástico, que también está de moda. Y, por ejemplo, las telas satinadas, que te dan una elegancia y crean volumen. Claro, también estoy viendo encajes, ¿tienen todavía los encajes? Fíjate que, ¿sabes qué? Hay que tener mucho cuidado cuando nosotros mezclamos un textil de encaje, ¿no? Porque el encaje también te puede dar más elegancia. Ahora, muchas veces lo usan mucho nuestras abuelas, la gente, por ejemplo, muchos diseñadores, como Yves Saint Laurent, lo usan mucho en las tonalidades de cómo mezclar escotes, espaldas, etc. Ahí, ¿qué estamos viendo? Mira, esto sigue en las texturas. Aquí vemos un saco de terciopelo, vemos también algo en bermudas, que es algodones, vemos también el traje, que es como brillante. Como satinados, ¿no? Sí, ¿sabes qué? Es brillante. Ahorita hay un textil que es brillante, que está muy de moda y se ve increíble. Sobre todo, ¿sabes qué? Los hombres están cuidando mucho y están imponiéndose en ver el look total. Y vemos los abrigos. Ah, los abrigos, obviamente. Mira, aquí están combinados para estas noches de gala, que vienen las cenas. Y el detalle de seguir monocromático, yo creo que a cualquier edad nos favorece muchísimo. Y nunca vas a dejar de verte súper elegante. Claro. Y, por ejemplo, ¿también viene ropa de moda o algo así? Ah, te digo, mira, escogí unas imágenes que son, por ejemplo, cuando tú tienes un, ya sabes, las típicas damas, que se visten todas de un color, es como una tradición, ¿no? Buscar. Yo hay algo que llamo degradé, que es una combinación. Por ejemplo, si te vistes de rojo, puedes tener tonalidades entre rosa fuchsia y rosa pastel, que se ven increíbles. ¿Como las tonalidades de todas las damas? Sí, hacer, ¿sabes qué? Un degradé de colores que son colores como... ¿Del mismo tono? Sí, o sea, cuando tienes toda la gama de arcoiris, ahí puedes dar tonalidades que se ven padrísimas si jugamos con estas combinaciones que no son nada común ahora en el clóset, ¿no? Claro, pues eso es lo importante, ¿no? Entonces, todo eso va de la mano con los colores que ahorita... Ah, mira, por ejemplo, ahí está, ¿no? Lo que me comentabas de las damas. Sí, que es lo de la boda, ¿no? Que todas se visten de un solo color. Ahí no importa el cuerpo, el busto, la cadera. No, se ve padrísimo, ¿no? ¿Sabes qué me gusta? Que si son telas vaporosas, ¿sí? Esto te ayuda muchísimo y tu silueta se ve bonita y se ve femenina. Claro. Entonces, ¿sabes? Tiene mucho movimiento. Una tela vaporosa siempre te va a hacer... En una boda, mira aquí, son sombreros muy, muy, muy estructurados, pero te sales de lo común, ¿no? Claro. Porque también a veces hay que tener como un fashion en cualquier momento de... ¿Y si están de moda los sombreros ahorita? Mira, te digo algo, los sombreros siempre van a estar de moda, pero hay que tener muchísimo cuidado allá en casa, amigos, para coordinarlos. Estos son los colores básicos en los sombreros, la solapa de smoking, los trajes que son divinos de la colección de Hugo Boss, maravillosos, que siempre quieres traer, mira, este vestido que es de Jean-Paul Gaultier, está padrísimo. Y con esa estola, imagínate. Sí, ¿eso como para qué, Leonardo? Para noche, para un evento, una red carpet, un evento de una primación. Mira qué hermoso este azul, que no es nada común. ¿Y en el azul? Fíjate que lo sugiero en el guardarropa. Vienen los colores ahorita exactos. Siempre hay una gama, porque cuando dices en color está de moda, pero este azul, en azul a morado, que se ve increíble. Mira, se ve... Y como dices tú, los colores básicos, ¿no? Sí, lo de siempre. Siempre pueden faltar, ¿no? Siempre vamos a tener los colores básicos, pero también de repente, te digo, si te entristecen, ¿no? Mucho tu guardarropa. Sugiero mucho que tengamos estos tonalidades y jugar con ese degradé, estilos, obviamente cuidando siempre tu silueta. Y se ve increíble. ¿Por qué no? Mira, trajes de baño de un solo color, maravillosos. Si llegas así a la playa, ¿qué crees que pase? Uy, no. Si llegas con estos dos looks, con estos dos outfits, seguro... Es un plato fuerte. Te digo algo, estas son modas de diseñadores internacionales en el cual yo entro a ver qué puedo traer a tu programa y dar estas tendencias, ¿no? Sí, claro. Para, pues, para que nuestro público tome nota y vayan, pues... No, y se ve divina, ¿no? A punto de... Mira qué divino, el short comedias, maravilloso, blanco y negro. Ay, no, eso sí, como que... Bueno, en México, yo sí me lo pondría, ¿verdad? Pero en México creo que no sé qué pasaría. Sería una polémica, ¿no? Pero el blanco y negro siempre va a ser elegante, ¿eh? Se los recomiendo a todo el mundo. Estamos ahorita, fíjate, toda esta tendencia, que es tendencia súper, súper fashion, vestirte todo de cuadros, de príncipe de Gales, tener todo este look. Hay mucha gente que ya sabes, dice, me vestí de cuadros y me siento... ¡Qué presidiario en una cárcel! O me vestí de lunares y me siento como un pastel pin... No, no, no. Bueno, olvídense, esa mentalidad tiene que cambiar. Vamos a disfrutar la moda. Como inmigres tú de cuadros. Yo vengo de cuadros y con los detalles de Tweet, que me encanta Chanel. Pero mira, ese es mi... Son mi estilo favorito, ¿eh? Claro. Porque la verdad, sí está increíble vestirte en tonalidad lisa, pero sí viste mucho vestirte a cuadros, te ves increíble. Sí, sí se ven muy bien todos los tonos. Sobre todo, mira, ahí por ejemplo, mi favorito es el amarillo y el rosa, wow. ¿Te gusta, verdad? Sí, a mí el rosa y el amarillo son así como... ¿Tus colores? Yo creo, y pues como siempre me han dicho que me quedan... Ah, ok. Bueno, pues yo así como que ya me lo creí. Ya sabes que todo es como que psicológico, ¿no? Sí, uno va diciendo, sí me quedan. Pero hay que cuidarse de los comentarios, amiga. Sí, ¿verdad? Hay que verse al espejo muchas veces. No creas, sí me veo. Y el rosa como que sí, sí es lo mío. Porque sabes que sí es bien importante. A veces te dicen que se te ve bien bonito, pero... O sea, el amarillo no le queda y póntelo. Ah, no queda todo. Mira, y esos trajes qué padres, ¿no? El rojo está... Son coordinados básicos que te digo, alargan muchísimo la silueta. Los puedes combinar siempre con colores neutros, el dorado y colores neutros, y olvidarte de un estampado. Claro. Porque sabes que los estampados a veces sí son increíbles, pero nos dan volumen, etc. Mira qué increíble para los hombres. Son unos trajes muy de moda. El azul rey me encanta ver nombre. Y sabes que está el tubo que llamamos de pitillo, que es como de cigarro, también le decimos. Pero los pantalones ahorita los hombres están muy justos y se ve increíble. A mí me encanta. Sí. Siento que el cuerpo se luce padrísimo. Y un coordinado como este en color beige, que debes de tener en tu guardarropa, pues siempre va a resultar padrísimo. Pues sí, Leonardo. No, pues increíble tu moda, Leonardo. ¿Te gustó? Me dio muchísimo gusto que nos hayas acompañado el día de hoy. No, al contrario. No, no, no. Y la verdad es que estuvo, pues de lo mejor. Interesante. Los tonos, todo. Trato de traerte temas interesantes y sobre todo que hay en casa para todos mis seguidores, que también mis alumnos, mis alumnos de las clases de modelaje, pues me siguen mucho y aprendan un poquito, pues, de la experiencia y lo que yo puedo darles aquí en tu programa Vida México TV. Bueno, pues ya sabes, estamos aquí para el otro programa. Espero nos acompañes. Claro, con mucho gusto que estamos. Pero bueno, ahorita, muchas gracias por habernos acompañado. Nos vamos a un pequeño corte y regresamos. Muchas gracias a ti. No a ti, Leonardo. Chao. Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes 190 Radio TV.mx Deja que tus ojos nos escuchen. ¡Muchas gracias! No a ti,ossal! No a ti,ossal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Lo que hacemos es... Este... ¿No? ... 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 Deja que la imagen alcance tus oídos Radiotv.mx Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en Vida México TV y seguimos con Salvador. Salvador, pues ahora platícanos de cambios de look, ¿no? Vienen por ahí cambios de look. ¿De quién traes cambios de look? Tenemos unas imágenes de algunas celebrities que en verdad hacen mucho, muy drásticos los cambios y vemos que siempre, siempre lucen espectaculares, ¿no? En este caso tenemos a Cameron Díaz, que mucho tiempo la vimos rubia, ¿no? Y poco a poco fueron obscureciendo su cabello y al poner el cabello castaño, para evitar su piel tan pálida, empezaron a utilizar labiales un poco más rojos, ¿no? Y eso le dieron el toque más luminoso y bronceado a su piel. ¿Por su tono de piel? Exacto, su tono de piel, este, es, ella es una primavera, este, y eso nos ayuda mucho, ¿no? El saber qué estación somos a poder jugar y saber a qué otra estación podemos brincar, ¿no? Con un simple cambio de tono de piel, este, podemos jugar mucho con eso. También tenemos la imagen de, ¿cómo es? ¿Quién es? Eh, ¿quién? Lacey Lohan. Ah, Lacey Lohan. Lacey Lohan. Sí, este, a ella, al principio la veíamos muy, muy rubia. Ya ni se reconoce, ¿no? No. Bueno, ya está tan... Sí, yo también, si quieres... Cirugiada. Sí, este, ella la estamos viendo rubia, y después le pusieron un color cobrizo, que resaltó mucho, mucho el tono, este, rosa de su piel. Ah, ok. Sí, y como puedes darte cuenta, cuando están rubios... ¿Pero ella se le queda el rubio? Sí, claro, le queda muy bien el rubio, pero hace que su piel tenga que verse más bronceada. Sí, aparte hasta, yo creo que hasta te tienes que broncear, ¿no? Sí, sí, podemos ayudarnos con un polvo bronceador para que en el maquillaje no nos veamos tan, tan pálidos, ¿no? En dado caso de que no querramos meter tanta producción de color en los labios o en los ojos. Sí. Entonces, este, este es uno de las pequeñas, de las pocas, este, ejemplos que tenemos, ¿no? Este, así como ellas pueden hacer brincos de rubias a castañas a pelirrojas, también nosotros podemos hacerlo. Ok, y por ejemplo, aquí tenemos a Rihanna. Rihanna, este, es un caso bien, bien particular porque, este, la imagen que le diseñan a ella está muy basada en lo que quiere proyectar en su disco y, este, y es una piel difícil porque es una piel morena. Pero, por ejemplo, ahí, mira, o sea, el cambio de look le favoreció muchísimo, ¿no? Claro. Ahí de este lado el rojizo y luego ya con el negro parece una Barbie, ¿no? Se ve guapísima. Exacto. Sí, lo que pasa aquí es que jugaron mucho con la tonalidad, este, el tono amarillo de su piel. Sí. Entonces, se quisieron al principio irse muy a un cobre muy profundo, casi, casi rojo y, este, y bueno, en ese, si te fijas, el maquillaje es demasiado natural, ¿sí? Sí. Se enfocaban solamente en la boca. Me da la impresión que esa era la época donde empezaban a lanzarla y veían que los, que la boca era su instrumento, ¿no? Ah, muy bien, sí. Entonces, quisieron dar el enfoque en eso. Y en la siguiente imagen, bueno, ya totalmente castaña y, este, y ahora se enfocan mucho más en los ojos, ¿no? En los ojos, sí. Y ella puso icónico uno de los cortes que, el Bob, ¿no? Que quedó, regresó y está súper de moda, cada vez revoluciona muchísimo más. Jessica Alba. Ahora, Jessica Alba. Jessica Alba ha sido, híjole, de verdad que impresionante. Ahí la tenemos de un castaño claro, este, a rubia. Y fíjate que me gusta más ella de castaña. Sí, igual a mí, ella es, ella es verano y, este, pero bueno, de rubia la podemos, podemos, vemos que se ve, se ve guapa. Pero se ve, de, de castaña se ve guapísima, ¿no? Sí, mucho. Y de rubia se ve un poco más teen, ¿no? Más, 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 más chica, más chavita. Sí, ella me gusta más de castaña, entonces ahí es donde ves las tonalidades, ¿no? Exacto, pero también, bueno, depende mucho, este, qué es lo que quieran proyectar, qué proyecto tengan, si tienen disco, alguna película o serie de televisión. Es que ahí, por ejemplo, ese cambio de look que se hizo, al parecer, fue porque tenía que hacer una película de rubia. Sí. Y fue que, este, bueno, yo dije, sí, se ve bien, pero me gusta más de, de castaña, ¿no? Sí, y también tomamos muy en cuenta de que. Aunque se ve bien de, de, de las dos formas. De las dos formas. Pero obvio que se ve mejor de castaña, ¿no? Sí, también tomamos en cuenta que muchas veces el flash o el retoque de las fotos que les hacen a ellas, este, pueden, este, distorsionar un poco la tonalidad. Claro, o el Photoshop y los arreglitos, ¿verdad? Sí, claro. Porque no, no las lanzan así nada más las imágenes. No, 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 sí, es muy, muy cuidado. Y esto sabemos que, que no son, sin por cierto, naturales, ¿no? Las imágenes. Ah, claro, sí, todas pasan por un pequeño filtro. Claro. Y, por ejemplo, en el caso de Beyoncé. Beyoncé, fíjate que es como un ejemplo a seguir de muchas mujeres latinas, lo que es Beyoncé y, este, Jennifer López, ¿no? Porque su piel se asemeja mucho al de, al que vemos muy comúnmente. Entonces, este, ellas las producen en tonos, este, como si fueran rubias o muy, muy blancas, ¿no? Entonces, este. Y no lo son. Y no lo son, ¿no? Ajá. Pero los tonos que utilizan, los tonos que utilizan para su cabello y para su maquillaje son tonos fríos. Y la piel morena de ellas está enfocada a la, a la, a la frialdad. Ah, ok. Sí. Por eso te ven tan bien, por ejemplo. Claro. Eh, Beyoncé es muy oscura, ¿no? O sea, su piel es bastante y, pero su, eh, los tonos de, de, de cabello que trae el tono, o sea, se ve súper bien. A mí, a mí me gusta muchísimo cómo se ve y dices, bueno, cómo, cómo lograron eso, ¿no? Claro. Hay que, hay que. Es, es, es por lo mismo, porque su piel, este, es morena, está más. Morena oscura. Morena oscura, pero es muy fría. Hay morenos que tienden más a ser cálidos, que se ven como más rojos. Entonces, ellos tienden más a, a los colores más cálidos, ¿no? Mucho más amarillos, no tan fríos como le ponen a Beyoncé, ¿no? Ah, ok. Que le ponen las, 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 las luces más cenizas o más beige. No le ponen tanto dorado, sino se van más hacia los grises. Ah, muy bien. Y el maquillaje, ¿cómo la ves? No, el maquillaje es espectacular. Les hacen un visaje de rostro maravilloso. Este, el visaje de maquillaje es mucho lo que está saliendo de moda ahora con las Kardashian, ¿no? Que ponen, ¿no? Que ponen, que ponen, utilizan diferentes tonos, este, de bases o de correctores y demás. Este, eso, eso ayuda mucho para que el rostro se vea totalmente, este, dimensionado, ¿no? De una manera muy, muy natural. Muy bien. Y Jennifer López, me comentabas de Jennifer López. O sea, ya que, este, que, en sí, los tonos que le queda a Jennifer López. Porque Jennifer López es un, es, es una, un tono, se podría decir muy latino. Sí. Y la mayoría de mexicanas, pues, nos identificamos con ese tono, ¿no? Sí, 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 puedes notar en las imágenes donde sale Jennifer López, este, en cuestión ropa utiliza tonos muy pálidos. Pálidos. Pálidos, porque así ella resalta su tono de piel y no compiten ni su ropa ni su piel. Ok. Sí. Y el tono de su cabello se asemeja mucho, mucho a la piel de ella, ¿no? Pero ella siempre la vemos con cambios, ¿no? Yo la he visto muy rubia, un poquito más oscuro. Rubia, pero no en total, no totalmente rubia. Si te fijas. Rallos muy claros. Exacto. Ciertas, bueno, yo creo que también es como comentábamos hace rato, ¿no? Parte de un personaje, pero sí se le ve bien, o sea, ¿no? Por el tono de piel que ella tiene, ¿no? Sí, eso es, están demasiado cuidadas. ¿Qué es? O sea, ¿qué tono de piel es? Ella es verano también. Verano, ok. Es verano y la producen mucho en invierno. Ah, muy bien, o sea, para hacer como que el contraste o... La producen en diferentes tonalidades porque tienen diferentes estrategias. Tal vez quieren llegar a cierto nivel de gente o el disco que tiene, que van a lanzar, está proyectado a cierto estatus. Aunque fíjate que a mí, ella, su cabello, por ejemplo, cuando se lo cambian así como claro, me gusta muchísimo más, o sea, me gusta como se ve, porque como que un poquito oscuro siento que sus facciones se ven más, como más fuertes, ¿no? Ahí eso tiene que ver mucho. Sí, claro, 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 tiene mucho que ver. Por eso te digo que casi siempre la manejan, la base de su cabello es muy parecida a su tono de piel, para que no compita demasiado, ¿no? Aunque ella no se queda, ¿no? No se queda de rubia. No, no, nunca se queda de rubia. Cuando le ponen detalles rubios, siempre son ciertos reflejos, ¿no? Ah, ok. Y los ponen muy a la parte de abajo de su cabello, nunca muy cerca del rostro. Ah, ok. O sea, más abajo para que... Sí, para que le den luminosidad, le den más movimiento al cabello, este, sin necesidad de ponerle el color tan cerca del rostro porque competiría demasiado con su piel. Ah, ok. Y por ejemplo, platicanos de, de, por ejemplo, no sé, de, de Belinda, este, por ejemplo, es una niña como que muy natural, maneja, este, ¿tú cómo ves a Belinda? O sea, sus, eh, su corte, todo. No, Belinda es hermosa, de verdad que es. ¿Verdad? Como que muy natural, ¿no? Muy, muy. O sí se hace algo. Sí, sí, tiene, siento yo, ciertos arreglitos y está demasiado cuidada. Sí. Este, es más, está tan cuidada que parece que no lo está. Porque, por ejemplo, ¿por qué te pregunto ahorita de Belinda? Porque últimamente la hemos visto muy cambiada, o sea, ya no es la Belinda que, o sea, yo de repente la vi y dije, ay, es Belinda. Y la verdad es que se ve muy guapa, siempre ha sido, pues, muy guapa, pero ahora la vemos como, no sé, o sea, yo la veo hasta diferente, como que se hubiera hecho algo, ¿no? Pero, pues, no, es, es como nada más un cambio de look que se hizo, ¿no? O sea... Sí, Belinda es primavera totalmente y, este, precisamente en esta imagen que tenemos podemos ver mucho el visaje de su rostro, como la parte de abajo de los ojos y la parte central de la nariz están muy iluminadas. Aunque, como dices tú ahí, este, pues ya es Photoshop, las revistas, las imágenes que suben, no es, pero sí se ve muy bien, ¿no? Y el tono de cabello no es ni muy claro ni muy oscuro, ¿no? Exacto, sí, es un tono medio, este, y eso mismo provoca que no compita tanto, este, la piel. Ah, muy bien, por lo mismo. Pero, ¿su tono natural de ella qué será de cabello? Ella es como rubia ceniza. Rubio, como oscurito, cafecito, ¿no? O sea, porque también el negro como que no le, no le quedaría así como muy... o sí le quedaría. No, claro, no, tiene el rostro... Por el tono, por el tono de piel. Sí, y además sus facciones son muy suaves. ¿Qué tiene que ver ahí? Muchísimo, muchísimo. Es por eso que cuando hacemos una asesoría, hacemos también un análisis de rostro, de rostro y de cuerpo, y en todo eso nos basamos para hacer una estrategia de lo que queremos proyectar y, este, y hacemos ya todos los análisis y de ahí nos enfocamos, arrancamos para hacer los cambios. Ah, ok, pues muy bien, Salvador. Este, pues qué interesante, ¿eh? Y me dio muchísimo gusto que estuvieras en el programa. Ah, gracias por invitarme. ¿Y tus redes sociales, Salvador? Sí, este, mi Facebook, Salvador Maldonado, asesor de imagen. Instagram, soy asesor-de imagen y nada más por ahorita. Ok, ¿y algún teléfono? Sí, 55-54-96-49-98. Muy bien, Salvador, pues me dio muchísimo gusto que estuvieras. Yo soy Patricia Cruz, síganme en mis redes sociales, es Patricia Cruz TV en todas las redes sociales. Muchísimas gracias, me dio mucho gusto haber estado con ustedes. Espero que me acompañen en el próximo programa. Hasta luego.